del mundo del aire con una noticia agradable, que sí, en esto debieran estar las autoridades tratando de apoyar las líneas aéreas nacionales. Y es el caso de la empresa Sky High Aviation Service. Señor director, tenemos unas imágenes de Sky High, ahí la tenemos, donde la empresa dominicana Sky High Aviation Service, aerolínea de transporte, transportó cuatro selecciones de fútbol de la región del Caribe el pasado viernes. La empresa dominicana transportó cuatro selecciones nacionales del Caribe. Selección nacional de fútbol de San Quis y Nevis, selección nacional de Aruba, selección nacional de San Croix y la selección nacional de Grenada, quienes participaron en el campeonato internacional de Unión Caribeña de fútbol. Evento que está siendo celebrado desde hoy hasta el día 30 de agosto aquí en la República Dominicana. Juan Chamizo, un empresario de visión, presidente de Sky High Aviation Service, dijo, para nuestra empresa es un honor recibir a bordo de sus equipos, de sus aviones, estos embajadores del deporte caribeño. Una vez más, la aerolínea se destaca por el apoyo al deporte y por conectar la República Dominicana con las demás islas del Caribe. Nuestra felicitación a este empresario, al igual que al señor de Sky Cana, el señor Fran Díaz, por el gran trabajo que hacen, a pesar de no contar con un apoyo fortalecido de las autoridades dominicanas. Muchas veces, uno como medio, no se acerca a estos empresarios, consigue las informaciones por las vías de fuentes, pero no se acerca porque las autoridades dominicanas le prohíben el contacto con nosotros y mucho menos la colocación de publicidad porque nosotros decimos lo bueno y lo malo.